Se murió Talk to the Galdem Sonido único Le dio neumonía a los besos Te agonizan con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento que existías Cuando eras solo mía Sigo el pecado de llena La bolsita inferenito Ya no crees lo que dice Se murió Se murió Lo que sentía por ti Se murió Lo que tenía por ti Se murió Ya tengo otra Que me da Vesto en la boca Ahora tengo otra Me besa la boca que me sabe Trabajar lo que tú no me hacías Contigo yo sufría Contigo mi vida Manito una monotonía Contigo de lío Yo no salía El día de lo que me veía Pero vino Dios Y me alumbró Y salí de esta porquería Ahora tú estás llamando Buscando reenganche Conmigo no te enganches Yo no soy policía Ni milicia Va para allá con tu malicia Ahora tengo otra Que no hace mediante Ahora tengo otra Que tiene los besos Y que estamos adelante Una que confió Una que creyó Contigo yo te he checao Eso lo sabe Dios Tú me tenías en una etapa Que no me daba chapa Como Vegetta Tenías napa Del amor de la suerte Nadie se escapa Pero te me capé De toda esta desgracia Hablamos ahora niña Se murió Lo que sentía por ti Se murió Lo que tenía pa' ti Se murió Ya tengo otra Que me da Besos en la boca Se murió Lo que sentía por ti Se murió Lo que tenía pa' ti Se murió Ya tengo otra Que me da Besos en la boca Le dio neumonía A los besos Agonizan con deseos De amarte otra vez Y el sentimiento Que sentías Cuando eras solo mía Se me ha afectado de llena Laborcito Infermito Ya no creí en el optimismo Se murió Lo que sentía por ti 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 Gracias.